Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a bailar, vamos a gozar Viene Bim Bim, niñas del futuro Viene a botinar, la banda macatera Viene ya a gritar Re, pan, re, pan Sale la Bim, sonaré El sabor, el chico, el chico Alucinare Mr. Rubato Viene a botinar, la banda macatera Viene a botinar, la banda macatera Viene a botinar, la banda macatera Viene a botinar, la chico, viene a botinar, la chico, ahora ¡Ven! ¡Van! ¡Ahora! Sonido Manhattan ¡Saludos, licenciados! ¡Vale! ¡Mira qué bonito eres! ¡Cumbias! ¡Logos de la Cargaña! ¡El tijón de Chamula! ¡Baramadol, América! ¡Guatecalibra, Menos Yose! ¡Sabor! Sonido Manhattan ¡Un éxito! ¡Solido el Samurai! ¡En todo Toluca! ¡En todo Puebla! ¡Sale! 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 ¡Viene! ¡Manzada! ¡Epa! ¡Todos vicianales! ¡Todos vicianales! ¡Con guapa! ¡Garbúzco María! ¡Umbia! ¡Palinque Rodríguez! ¡Feliz de Samantías! ¡Coco Yotla! ¡Viene el vuelo! ¡El ángel es ahora! ¡Dice palabras de Cholula! ¡Las dos minas tela! ¡Ven! ¡Voy Carlos de Cholula! ¡Con guapa! ¡Manhattan! ¡Tócale bonito! ¡Hister Rubato! ¡Hister! ¡Hocos de los locos! ¡El famoso Cholo! ¡Jóvedo soy el Mateo! ¡Hola! ¡Cholula! ¡El famoso Rato! ¡El famoso Rato! ¡Ahora! ¡Sonido Manhattan! ¡Tócale, tócale! ¡Tolos chicos de la oscuridad! ¡Aquí hijo! ¡Ahora sí nos ganó la Rola! ¡No manches! ¡Ay cabrón! ¡Ay cabrón! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.